¡Oh! Hola chicos, chicas de YouTube, son por aquí. De nuevo, un Pokémon, un Jericold y Platasol, un Silver con Falebor. Eh, estamos grabando de seguido, así que no habríamos podido leer vuestros comentarios. Porque ya hemos dicho que vamos a tener que grabar mucho de seguido. ¿Qué? Y no hemos podido tampoco mirar lo de los retos de likes y tal. Bueno, pero aún así lo veremos, porque es el sábado y creo que el sábado volveremos a grabar para lo de jueves y tal. ¿Sabes? ¡Oh! Así que tú eres Falebor. Resolviste el problema de la central energía. Gracias a ti no perdí mi empleo. Me has salvado la vida. En realidad solo te he salvado el empleo. Acepta esto como una muestra de mi gratitud. Falebor ha introducido en su Poké Gear la tarjeta de expansión que le dio el director. La función de radio del Poké Gear de Falebor se ha mejorado. Adri, vamos a escuchar la música. Tutu, adivina con cuánta diferencia de puntos quedaron el Girona y el Zaragoza en la liga. ¿Cuánta? Ah, un huevo, eh. Un huevo. El Girona tiene como 80 y pico y el Zaragoza 61. 21 puntos. Sí. 82 y... ¡21! ¡21! Y ahora mismo tienen las mismas posibilidades de ascender. Pero bueno, vamos a continuar que... Me parece que el Sporting... Escucha, el Sporting también tiene 82 puntos. Ganó por gola, verás. Sí. Así que también tienen... Gracias al Lugo. No, gracias al Lugo no. Gracias a que ganó al Baitis de 3-0 y el Lugo empató. Ah, bueno, sí, gracias al Lugo. ¿Ves? Bueno, voy a escuchar la Pokefrauta. ¡Ay, qué bonito! Por cierto, debería cerrar Skype. Están aquí hablando a tope. Están dando la tope aquí en Skype. ¡Hostia, cómo mola el sonido de la Pokefrauta! Chicos, me voy a quedar callado 15 segundos de reloj. Bueno, no tengo reloj. Pero un poquito. Vamos a despertar Snorlax. Ese gordo no merece seguir durmiendo. Yo estoy luchando contra un pescador. Ah, sí que ya estás por ahí, eh, cabrón. Tú siempre adelantándote. ¿Qué pescador? ¿Te acuerdas? ¿De qué? Ese. Pero, pero... No me acuerdo. ¿De qué me tengo que acordar? Espera, espera, espera. ¿No serás una travesti que me vaya a ti? Es posible, sí, sí. Con todo lo que he hecho en Yoto. ¿Qué tengo? Es imposible que te olvide. Podría enseñar el golpe cuero a mi Pokémon, pero no quiero. Me gustan los entangles que tiene. Un Wilfix. Hostia, me han venenado el cabrón. Todo el mundo ando despacio por este puente para no asustar a los Pokémon. ¿Qué hay? Oh, aquí hay un rubio. Hola, rubio. Puro que eres tonto. No quiero olvidarme de... Vale, sí. Es que es muy bueno. No te voy a dar mi teléfono. Vaya, no tengo nada más que decirte. ¿Tú lo aceptaste? Un Shatu. Lo acepto. Si quieres, sí. Menos mal que lo hiciste. Un Shatu, ¿dónde hay un Shatu? Quiero ver si es Shatu. ¿Eh? ¿Está cambiando el viento? Oh, eres el rubio que ahora no es rubio. Quiero un Shatu. En una de mis series voy a tener un Shatu. Pidió un deseo. Vamos a ver esa animación de Ogna y Nea. Bueno, pues si me dices un deseo, pues otro trueno. No me gusta. Oh, qué cabrón. Die sincronía. No, no me gusta... Ogna y Nea. ¿Por qué? La animación, quiero decir. Ah, vale. Como ataque te gustará, digo yo. Vamos. Es una niebla roja. Niebla roja. Curioso. Ya tengo un Pokémon a 50 y es Retrete, así que voy a utilizar un caramelo raro en él. Yo ya tengo, ¿no? No, en realidad no. No voy a usar un caramelo raro en Retrete. Mierda, yo no quería curar la parálisis, pero creo que no voy a poder, ¿verdad? Va a ser grano. Bueno, puede seguir entrenando al parí. O, comate doble. La paciencia es la clave para pescar y criar Pokémon. Dímelo a mí. Tío. Criar es una puta burrada, ¿eh? Qué asco. A veces me dan unas ganas de coger el Power Shift y ponerme a criar. Solo con el Power Shift, quiero decir. Vago. Vago. A ver, que yo... Hay a veces que utilizo el Power Shift, pero llevo... Es cuando llevo, pues, como una semana o cuando no tengo tiempo y necesito un equipo urgente, pues entonces sí que utilizo el Power Shift. Pero cuando llevo ya más de una semana criando, necesito un equipo urgente, urgentemente. Por cierto, aquí hay una pareja de enamorados. Voy a romper su amor. Sí. Porque no me gusta que estén enamorados. Lex, venga, tengo algo que demostrarle a Lea. Lo bien que se me da esto. Cuando Lea vea. Lo que tengo bajo... Cuando lo he hecho a su lado, puedo admirar su perfil. Me encanta. Sí. Creo que se refiere a Super. Eh, mierda. Sí, seguro. Mierda. ¿Qué hago? Pantalla luz. Y con este, pedrada. ¡No, San Flora, no! Estoy sobre el EVE andando a Rondo. Más de lo que he cargado, más de lo que he buscado. Me he cargado a San Flora. Porque soy un genio. Me he cargado a San Flora. ¡Qué puto amo soy! Magma. Y lanzamos de Magma. Me hace poco daño. ¡Wow! Es súper eficaz. A ver, tiene sentido. Súper eficaz. Si no llegase por la pantalla de luz, hubiera muerto. Vale, perfecto. Ganado. ¡Ay, mi gozo en un pozo! ¡Ay, ay, 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 ay! Se ha corrido, Paco. Corrido, chacho. Los alborines. Esta es el puto amo. El puto amo de los putos amo. Me gusta pescar mientras escucho canciones por la radio. Yo no hago algo, no pescador. Y tú eres... Tienes una cara de que te gusta el pez, que estoy en cierto... No. Eres muy bajo para las caras. Sí, sí. Sí, sí. Justo lo que pensaba. Aquí tienes. Esto no es esto. Es una súper caña. Lo que te quiere dar súper es lo que tiene entre los rabios, iba a decir. Entre las piernas. Entre los labios. Vete a pescar ahí donde veas agua. No sé, no fue mismo para ejemplo. ¿Para qué? Donde hay agua. ¿Donde hay agua? ¿En el rabo? ¿Puedes captar? Tío, decir que hay agua en el rabo es como decir que hay pis en el rabo. Es asqueroso. No, no estaba hablando del rabo. ¿Estás hablando del coño? Puedes. Recuerda, puedes capturar Pokémon diferentes usando distintas cañas. Oh my god. Creo que está diciendo que puedes capturar distintas mujeres utilizando distintos rabos. A mí me ha sobrado. Ha sido muy machista por mi parte. Sé que las chicas en realidad no se los fijáis en el físico. ¿Por qué tiene el rayo carga? Lo sé. En el fondo de mi corazón lo sé. O eso espero porque entonces nunca voy a... Y menos en el rabo. El rabo solo es una especie de dedo raro con deformidades. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? Pues no sé. Depende de la persona que seas. O un Yara 2. Fuck. Tendré que sacar a Retrete. ¡Ah! ¿Por qué siempre los paralizo? Es como una especie de super técnica especial que tiene el Retrete. ¿Retrete paraliza sus... ¿Niebla? No. No aprender niebla. Aunque niebla me podría servir para el combate contra Agri. Pero como no voy a hacer mi equipo pensando en ello... Bueno, quizá un poquito sí. Pero que no se entere, ¿vale? Ah, por cierto, Adri. Un comentario que me dejó un suscriptor en el campeonato anterior. Sé que es suscriptor ese. Gamer Neko, me lo dejó, me parece. Dijo que, bueno, tú eres mejor que yo en Minecraft. Tú me ganas en Minecraft. Pero hay que reconocer que es como... Que tú eres mejor que yo en Minecraft. Y yo soy mejor que tú en Pokémon, ¿sabes? Pues sí. Aunque a los dos nos gustan las dos cosas. Uno es mejor que el otro. Bastante mejor que el otro en una de las dos cosas, ¿sabes? Tiene sentido. Es como que somos el Yin y el Yang del Pokémon y el Minecraft. Es como... ¡Ah, en Minecraft! ¡Ah, en Minecraft! ¡Maincrad! 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 Ya. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya me estaba pasando, ¿verdad? Sí. 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 ¿Vas a capturar a Snorlax? Eh, supongo. Aquí está Snorlax, ¿verdad? ¿Dónde estás? No, ahí no está Snorlax. Aquí hay una Pokéball, ¿verdad? Entonces, no hemos ido por donde Snor... ¡Oh, Daylow! ¡Ah, vale! Podríamos ir por aquí abajo desde el principio, ahora que lo pienso. No, Cansancio no. Bueno, así... Bueno, así le peleamos. Vale, vale. Pero yo quiero ir a por Snorlax. Eh, vale. Te das cuenta. Ruta 12... Hay un pescador. ¿Vale? Y hay un camino hacia la... Tiene Magikarp. Magikarp al 12... Tío, al 18... Tío. Tío, qué decepción, ¿no? A ver. Qué decepción. No, a ver, chicos, a este combate lo voy a pasar rápido. No me pienso quedar aquí con los Magikarp lentamente. Sí, sí, ese pescador tiene Magikarp. Yo ya estoy abajo del todo. No me quiero volver a enfrentar contigo. Molaba más el otro que tenía ya. O sea, aunque ahora que lo pienso... Eh, pero aquí no se va. Entonces... ¿Por dónde se va hacia el pueblo ese que yo quiero ir? Es más, por abajo. Pero yo no quiero ir hacia Fuchsia. Yo quiero ir a... Bueno, ya vamos luego a Carmín, ¿verdad? Oh, mierda, combate. Creo que nos pasamos Ciudad Carmín. Así que nada, pues... No se flaquee demasiada gente. Eh, ¿qué tal si volvemos para atrás? Aunque... Vamos a Carmín, Adri. Vamos a ir paso por paso. Vamos a Carmín. ¿Tienes vuelo? Sí. Dile en parrón de nivel 56. Vamos a Ciudad Carmín, por favor. Vamos a ir a por Snorlax. Que es lo que quería hacer hoy, básicamente. Sí, yo también, pero es que no sé dónde estamos. Ciudad Carmín. Vuelo a Ciudad Carmín. Vale, yo estaba yendo todavía más para abajo. Sí, no, no, no vayas. No vayas. Después y eso... Chicos, dejadnos en comentarios si queréis que hagamos esto fuera de cámara. Aunque no lo podremos leer. Exacto. Puta. Porque, claro, podemos leerlo del sábado, pero no lo de este vídeo. Bueno, para futuras ocasiones. Dejadnos si queréis que hagamos cuando haya muchos entrenadores todos fuera de cámaras o dentro de cámaras. Para que... Vale, yo ya estoy donde les noto. Yo también. Es un Pokémon muy grande, durmiendo a mierda suelta. Adri, antes de empezar. No, no, no hagas el chiste de tocarle la Pokéflauta, por favor. No lo hagas. ¿Vale? No, sinceramente, no tenía pensado hacerlo. Vale, ya está. He puesto la música de tal. Y ahora volvemos a hablar con él. Es no las abiertos ojos de par en par. En serio, la música... ¿Cómo se puede poner la Pokéflauta? Tienes que ir al Pokégear. Pones... Eh... Sintonizas la nueva cosa. ¿Vale? Sintonizas la nueva radio. ¿Vale? ¿Sabes cómo se sintoniza? La Pokéflauta. No. Vale, porque yo, la primera vez que jugué a esto, estuve súper perdido. Digo, ya tengo la tarjeta de expansión, no sé qué tengo que hacer. Y estuve como perdió mucho tiempo. Aquí está el profesor. Qué curioso que siempre... Aquí está el Pokémon perdido. Que siempre te pierdas... Adri, déjame hablar. Es curioso que la gente siempre se pierda en torno a Pueblo Lavando en estos juegos. Bueno, da igual. El caso es que tienes que coger con el puntero. Bueno, con el lápiz, con lo que sea. Y tienes que poner arriba del todo. En la radio, Adri. Arriba del todo, en la punta del todo. Tienes que poner el circulito. ¡Ah, amigo! Y entonces, te suena la Pokéflauta. Sales y hablas con el Snorlax. ¿Vale? Vale, voy a sacar a André porque creo que va a ser mejor. No, hijo de pene, que tiene hipnosis. Sí, sí, tiene buen nivel. No lo voy a meter en mi equipo. A lo mejor Adri sí, porque no tiene 6 Pokémon. Que a lo mejor un Snorlax le interesa. Dios, qué... Qué hostias mete el cabrón. Ya ves. Encima tiene restos, hijo de la gama. Chingada. No, soy imbécil. No le voy a hacer nada, sí. Nada, Salomis. Recu... Era lo que me ha pasado con... Jo... Has hecho... Has escapado. Has... Has escapado. No. Has escapado. No, puta cámara rápida. Dios, Adri, te odio. Te odio, pero mucho. Vale, Snorlax es un Pokémon que a mí me encanta. No sé si lo sabéis, chicos. Lo tengo en uno de mis equipos. Es un Pokémon que me mola, sinceramente. Pero no lo voy a capturar, ¿vale? Se queda paralizado. Lo malo es restos, tío. Que te jode bastante a mi juego. Menos mal que creo que hay otro, ¿verdad? Dime que en este juego siga habiendo dos. Eh... No lo sé. Me parece que no. O sí. No lo sé. No estoy seguro. Me parece que sí, pero también me parece que no. Así que no sabía decirte. Dios, Snorlax, por favor. No seas tan cabrón. Lo primero me voy a curar. Lo segundo, pues no sé qué voy a hacer. Compruébalo, tío. Míralo por ahí o vete directamente a... Ah, tío, Snorlax, en serio, para. Venga por el otro tampoco. Dios, Snorlax, por favor, para, tío. No te quiero matar. O sea, por el otro vamos a tener que pasar sí o sí. Sí. ¿Sabes? Por cierto, ya podemos pasar esto. Vale, Ultra Ball. Estoy pasando la cámara rápida porque como Adri ya lo acabó, ¿sabéis, chicos? Pues no es cuestión de que nos alejemos mucho el uno del otro, ¿sabes? Vaya, Snorlax, por favor. Dios, voy a levelear a Odish. ¿Por qué? Pues porque puedo. Snorlax. Corte. Vete en la pudo a Pokeball, Snorlax. Si lo mato me da igual porque tampoco lo voy a usar, ¿sabes? Vamos a sacar a Pesas. A Pesas no te lo puede descargar. No tienes nada super eficaz contra él. Lo malo es que Pesas le puede dar una hostia que lo deja medio muerto, ¿sabéis, chicos? Por eso no quiero abusar de Pesas. No, no abusar de... Como estáis pensando de abusar. ¡No! Joder. ¡Eh, que Snorlax la has capturado! Le voy a llamar... No sé cuánto llegamos. Le voy a llamar Abusador. Abusador. Sí, Abusador. No, le voy a... Es que no lo voy a usar, chicos. Y no, no, no es cuestión de... ¿Qué nombre le puedo poner? Le voy a poner Laxi. Porque eso es como se llama mi Snorlax. Soy súper original. Le puse Laxi. ¿Sabes? Que es como Snorlax, pero... Lax. ¡Ah, no! Lax o Laxi le quería llamar. Bueno, digo. Ha salido del suelo un montón de Diglett. Susto. Elm, deja de llamarme, por favor. No voy a hacer cosas contigo. Ya deja de acosarme, por favor. Vale, pues vamos por la cueva Diglett. Sí, espera que... Estoy curando. Eh, bueno. Pues mi Snorlax, estoy seguro que se llama Laxi, pero... El nombre... Como soy súper original... Cogí un nombre súper original de los que ponen... Los motes en el manga, que son súper originales. Y lo he copiado. Así que es súper original por cuatro. Oh, un Diglett. ¿Eres súper original porque has copiado un... ¿De verdad? Sí, un nombre que no es original. Oh, ahí es a Pokeball. Un nombre que se le puede ocurrir a cualquiera. O había alguien en el anime que... Es que ahora mismo... Es que ahora mismo... No me acuerdo si alguien en el anime tenía un... Un Snorlax. Me parece que Red tenía un Snorlax. Llámame loco. Porque cada vez me salen los Pokémon a más nivel. No me te voy a cazurar, Ductrio. En el juego primero tiene sentido porque... Joder, eres útil. Pero aquí no, estás a muy bajo nivel. Voy a poner un puto repelente. Vale, yo ya llegué. Te has puesto un repelente, ¿verdad? No. ¿Has sigo luchando contra los putos Diglett? Sí. Pues yo me pongo repelente. Oh, una Bonguri. Y es rosa. Tres parrocas. Aquí hay una casa. Voy a hablar con él. Oye, acabas de hacer una paja al Bong. Hablando de Bonguri, tengo que ir a hablar con César. Oh, qué sorpresa. Eres la primera visita que tengo mucho tiempo. No me sorprende. Que no caigo en mi negocio. ¿Cómo pareces una persona muy espabiladora? Voy a darte un regalo. Oh, una pepita. No me sorprende que no tengas visita. Y encima me intentas comprar sexo. Que no soy gay. Bueno, pues tengo una pepita más. Adri, quería que le dieras el favor sexual. Si no se los das, estarás incumpliendo las normas de las putas. Y tú eres muy puta. Oh, mira un tío que tiene gafas. Tres Facebook. El profesor te está esperando en el laboratorio de Pueblo Paleta. Ah, sí. Me dijo que te diré esto cuando te encontrara. Uh, uh, uh. Yo también quiero. La ceniza sagrada es un objeto estupendo que hace que los Pokémon debilitados se recuperen totalmente. Así que me ha dado ceniza para que se la dé a mis Pokémon cuando estén debilitados. ¿Me estás diciendo que la ceniza va a curar a mis Pokémon? ¿En serio me estás diciendo que la puta ceniza? Que si un Pokémon está debilitado y le doy de comer puta ceniza se va a poner mejor. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Hola. Al norte se ha plateado. Al sur, ciudad verde. Parezco un cartel. Oye, tú, espera. Aquí, escucha. ¿Qué te voy a decir? Aquí a mí me ves en mis tiempos mozos y eran expertos. Adri. Adri. ¿Qué crees? Adri. Adri. ¿Qué? Serás insolente. Adri. Adri. Insolente. ¿Qué? Eh... Quiero que recuerdes uno de los momentos de Rangu. Eh... Esclavo. Corta a este hombre. ¿Te das cuenta de qué digo? Sí. Si tuviera un Pokémon que tuviera corte, podría cortar a un hombre. Dios. Me acaba de ocurrir ese mismo bug, tío. Es súper guay. Dios. Un elixir. Qué guay, tío. No te estoy llorando. Bueno, yo me voy, ¿vale? Tampoco es... No tengo Pokémon que haga corte y no quiero plagiar a Rangu, pero... Es que me ha puesto súper ilusionado eso de que me haya pasado el mismo bug que a él. Es como... Ah, mira, ranta. Guay. Necesito un Pokémon con corte, ahora te pienso. Sí, lo necesitas. Mierda, tío. Tengo que ir a por... Sí, estoy llegando a... A polo paleta. ¿En serio? ¿Tienes un Pokémon con corte? Sí, odi. Hijo de la gran chingada. Oh, Jinx. Perfecto. ¿Qué Pokémon tengo yo con corte? Es que no sé si tengo un Pokémon con corte siquiera. No tienes corte, no tienes corte, no tienes corte, no tienes corte, no tienes corte. ¿Tú podrías tener corte? Ven, Viti, te voy a enseñar corte. Oh, qué bonito sursaringo aquí al lado mío, tío. Me sorprende que no tenga ningún Pokémon con corte, sinceramente. Si yo le había enseñado corte a alguien. Ah, sí, claro, se lo enseñó el bolín. Y claro, pues lo debió de... Se lo debió de quitar. Le he quitado golpes furia cuando lo podía... Oh, Lapsol. Hostia, qué bonito es sursaringo, tío. Es como... Eh, te voy a violar, soy pedobear. Ya tengo dos Pokémon pedófilos en mi equipo. Pero, ursaringo, tú no te vas a quedar. ¿Por qué siempre pienso que es tipo normal? Dios, tío, qué guay es ursaringo. Es como un pedobear detrás de mí. Sobre todo cuando... Chicos. A la casa. No me digáis que no parece un pedobear. A la casa. Mirad, cámara rápida. Es un puto pedobear. Tiene cara de pedobear. No me jodáis. Lo sé porque yo durante un tiempo fui pedobear Superman. Y después pedobear con traje. Tío, odio a este Lakazan. Muere. Gracias. ¿Dónde estás? No lo sé. Hoy al sur. Este capítulo podría volver a ser descoordinación modeón. Pero lo voy a llamar pedobear y lo sabéis. Tengo un pedobear en el equipo. O el bug. No sé, una de dos. Viti te está mirando fijamente. Lo que está mirando fijamente es mi culo. Lo quiere mirar fuertemente. Te voy a dejar en el PC. Puede ser. Imdol menos lo hace con cariño. Tú eres muy bruto. Dios, tío. Adiós. Yo ya me voy. Se me ha ido completamente otra vez. Bien, pueblo paleta. Te has ido a pueblo paleta. O sea, eres hijo de la gran puta. ¿No era donde íbamos? No, yo quería ir a ciudad plateada y conseguir... Oh, pues que me... Ah, vale. Pues entonces voy. Me parece correcto. Vamos a ciudad plateada y vamos a conseguir otra medalla. ¿Cuánto queda el capítulo, Adri? No sé, pero empezamos a menos 3. O sea, 57. Pasaron 10 y 7. Pasaron 10 y 27. Así que está... O sea, hay 17. Así que bueno, chicos. Nos vamos a dejar por aquí porque el capítulo anterior la verdad fue bastante largo. Eh... La grima en los ojos. Vale. Chicos, el capítulo anterior fue bastante largo dentro de lo que cabe, dentro de lo que hacemos los vídeos. Así que yo creo que ya lo podríamos dejar por aquí. Claro, el capítulo de hoy no. El capítulo del otro día. El capítulo de ayer, dije. Ah, vale. De ayer no, de antes de ayer. Pues de antes de ayer, lo siento. El capítulo anterior, dije, no sé. Bueno, el capítulo anterior fue bastante larguillo. Así que yo creo que si no lo habéis visto lo podríais ver porque estoy como ahora. Dárase lo que peor. Bien, Manuel 48. Yañez al nivel 48. Oh, en Viteigno. Perfecto. Pues espera. Antes de despedir, please. Antes de despedir, por favor. Déjame darle la piedra a fuego. No, no quiero tu número. Puta. Pink. Una de las únicas evoluciones que nos queda. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Yo tengo piedra a hoja, refle luz, que no sé lo que es. Adri. No, no está. ¿Dónde está mi piedra a fuego? Adri. No la tengo. Reiniciaste. Cuando conseguiste la piedra a fuego, reiniciaste. Pues, ¿qué iré a ver al TOS cuando...? No, no, no. Cuando te llame. Porque no te ha llamado. Ah, pero ¿lo tengo agregado siquiera? Sí, lo tienes agregado. Pero no, no, no. No te va a llamar. Nunca llama. No, no tengo agregado. Nunca llaman. Nunca llaman. No te hagas ilusiones porque nunca llaman. Tuviste suerte la primera vez. No, no me llamo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, dejar un like por el... Por Failedry. Por Adri, moddeo, fail. Dejar un favorito si este es uno de vuestros favoritos. Y dejar un comentario. Nos encanta leer vuestros... Como que somos una pareja gay. Así que mejor no lo digas. No lo volveré a decir nunca más. Nunca. Podrías haber obviado ese comentario. Aunque quedaría mejor Ador. No, Ador. Ador. Adri... Y fail. O Adribor. Da igual. No, 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 no. No. ¿Vale? No. No. Punto. Así que nada, podéis dejar un like, un favorito y un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen viaje. Chao. Sí, y mejor paro.